Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Versos y canciones de Panamá. 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 Panamá. Versos y canciones de Panamá. No, 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 no. De momento el campesino dijo en el suelo sus hachas al mirar que una muchacha pasaba por el camino. Es el de hacer como hino Y con exato es mirando Y es el de seguir Caminando de este ojo Lo miró Entonces él se subió Y pasó un nuevo gel Y pasó un nuevo gel Y pasó un nuevo gel Oiga la mujer bonita Lástima que no me quieras Lástima que no me quieras Observo muy cuidadoso Observo muy cuidadoso Que en las provincias centrales Solo es potrero y maizales Y ningún árbol frondoso Versos y canciones de Panamá Aquellos ríos caudalosos Que se veían al pasar Ya se tienden a secar Por causa de no llover Debemos de detener La acción de desforestar ¡Ah, esta es rama para el muchacho nuevo! Un trago para que Esto que es Toda La Fiesta La Fiesta No, no, no mueva la cabeza que lo que estoy diciendo es cierto Dale de nuevo que se está quemando 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 ¡Suscríbete al canal!